Tengo a nuestro querido Carlos García Danero para que nos cuente su impresión, sobre todo lo que está sucediendo. Don Carlos García Danero, desde Pamplona nos escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Gracias por acompañarnos. Ya me nota enérgico. Usted es más enérgico que yo, si cabe. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el panorama? Con Puigdemont y Yolanda Díaz de reuniones y de risitas. Con Sánchez con la posibilidad de formar otro Frankenstein. Con la amnistía encima de la mesa. ¿Cómo ve la cosa? Muy negra. Bueno, es evidente, ¿no? Que hay varias cosas, has tocado varias cosas. Desde luego, la visita del gobierno de España, porque Yolanda Díaz es el gobierno de España a un profeo de la justicia, es motivo suficiente, desde luego, para o dimisión por ella, que no lo va a hacer. Pero desde luego, lo normal sería que no representara más al gobierno de España, porque es a quien representa y te estás juntando con alguien que está huido de la justicia española. O sea, es que estas cosas son tan graves que es que no hay ni que exagerar. Es contar los hechos, ¿no? Luego, que hay que agradecerle a Puigdemont, como suele pasar con Otec, y también, pues, que es gente que dice lo que ellos quieren decir y lo dicen. Entonces, este hombre que dice, no, yo, por lo que ha dicho siempre, yo quiero, en este caso la inmunidad, que reconozcáis vosotros que el 1 de octubre fue un gran paso de libertad. Vosotros no quisisteis español machacar, etcétera, los jueces están equivocados, en España no existe una verdadera democracia, etcétera, etcétera. Y él, lo que dice, ¿cuál es el problema? El problema es que, al otro lado, tenemos a un presidente del gobierno en funciones que pide a repetir que está dispuesto a comprarle el relato y está dispuesto a decir que España, pues, en aquel momento, que no tenía que haber hecho eso, que no tenían que haber juzgado a estas personas, y ese es el problema, que es que está dispuesto para seguir un día más en el poder. Gravedad muchísima, no hay más que ver a dirigentes socialistas, desde el presidente del gobierno de España, con Felipe González, como en este momento están asustados en el sentido de decir, este hombre hasta dónde va a llegar, pero es lo que tenemos en España y, por lo tanto, preocupación absoluta porque es una gravedad tremenda porque, al final, lo que está haciendo es equiparar a España a decir que en España es una dictadura. Esa es la gravedad de los hechos. Quería preguntarle por su partido, porque en un primer caso parece que hubo acercamientos para poder llegar a algún acuerdo con Junts, después el señor Feijóo ha dicho que, de ninguna manera, viendo las exigencias de Puigdemont, ¿no le parece que en la estrategia se ha legitimado, de alguna manera, Junts, y se ha vuelto a esos errores de siempre, de intentar ver en el nacionalismo un apoyo o una suma para llegar a esos cuatro diputados que les faltan para poder gobernar España? No, yo creo que en ningún caso se legitima en los acuerdos que va a llegar con Junts. Al final, quiere decir que tú puedes entablar una conversación sin saber que vas a llegar a acuerdos. Imagínese que nos movemos en el ámbito de la política ordinaria, por decirlo así, de los problemas que le afectan a los ciudadanos en el día a día, y no en la independencia, en la amnistía, etcétera. Es evidente que yo el objetivo, en este caso lo dejo, por eso digo, lo dejo bien claro Puigdemont, no, no, de aquello de lo que he creado, y de la autodeterminación, bueno, pues está, pues es lo que hay, y es el representante político que es lo que dice, y lo que hay que hacer es estar en contra de esas ideas, ¿no?, de la autodeterminación y de la amnistía. Pero yo siempre he dicho, ¿no?, que, claro, yo ahí siempre pongo con el que en ningún caso, lo que pasa es que esto es muy complicado explicarlo, ¿no?, y a mí me parece que se está blanqueando demasiado esa Bildu, ¿no?, porque, o sea, todos nos hemos centrado en Junts, en Puigdemont, y entonces estamos dando por hecho que el apoyo de Bildu es un apoyo, oye, pues como si fuera con todo, como si fuera Sumar, es decir, con cualquier otro partido, aunque, a ver, yo puedo estar a Añoslu de Sumar, del PNV, etc., de Esquerra, pero a ver, Bildu es otra cosa, ¿eh?, y estamos dando por bueno que el apoyo de Bildu, oye, eso ya está amortizado, pero entonces vamos a decir que aquellos que siguen no solo sin condenar a ETA, sino orgullosos de la existencia de ETA, poniendo a sus dirigentes en los lugares, etc., ya lo damos en España porque eso es algo normal y normalizado, etc., pues yo no estoy puesto, y por eso yo suelo hacer la distinción de Bildu con el conjunto de los partidos, aunque sean unos partidos con los que no se puede llegar a ningún acuerdo, que hayan permitido, aplaudido y justificado el asesinato, solo existe un partido en España. Eso está clarísimo. Le quería preguntar por la polémica que se ha suscitado, dado que el Partido Socialista ha apelado al Tribunal Constitucional para exigir ese conteo de votos, ese conteo de votos nulos, que hizo, bueno, que usted sea diputado y que el Partido Popular sacara un diputado más por Madrid. ¿Le puede repercutir en algo? ¿Qué le parece este ánimo del PSOE por no aceptar los resultados y buscar tejemanejes y buscar la posibilidad de, no sé, de quitarle a ustedes ese diputado? ¿Le puede afectar a usted? Yo creo que lo importante es leer lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que es una auténtica barbaridad el recontar esos votos porque estás cuestionando todo el sistema electoral español. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista lo que está diciendo es que todos los presidentes y todos los vocales de las mesas electorales de Madrid son unos ignorantes que no saben distinguir un voto nulo de un voto válido. Pero ni ellos, ni los responsables del Partido Socialista que están en las mesas para vigilar, apoderar a los interventores, ni nadie de los que está ahí, o sea, está diciendo mire, todas estas personas son unos inútiles que no sirven para contar los votos. Pero es que en España el sistema democrático que nos hemos dotado dice que son los ciudadanos los que están en las mesas electorales. Y el PSOE dice no, pero es que como no saben, no saben distinguir. Es una auténtica aberración, una barbaridad, que cualquier tribunal, como ha ocurrido con los normales, o sea, como ha sido la Junta Electoral Provincial, la Junta Central y el Tribunal Supremo, lo rechazan. El Tribunal Constitucional también lo tenía que rechazar, pero claro, hoy en día el Tribunal Constitucional en España ya no es un tribunal de garantía. O sea, recibe la llamada de Sánchez y le dice, oye, eso adelante, pues ya está, pues adelante, entonces es un tribunal que lo que dice el PSOE está bien dicho y lo que dicen todos los demás, pues está en público, lo cual es otra barbaridad de una tremenda importancia, pues estamos diciendo que quien tiene que velar por el equilibrio institucional, poniendo quien parece en un momento dado, a leyes, a principios, etcétera, que es un tribunal constitucional, está al servicio de un partido político. Es que es una auténtica barbaridad. Lo es. Yo desde aquí, desde esta casa, esperamos y deseamos que usted mantenga el escaño porque es importante que se defienda España y usted lo hace. Para acabar, le quería preguntar por la noticia un poco del día, porque ha saltado la noticia después de tiempo y tiempo, esperándolo a algunos y otros creíamos que ya no lo iba a hacer, Jenny Hermoso ha decidido poner la denuncia ante la Fiscalía contra Rubiales por agresión sexual. El gobierno ha hablado de agresión sexual, tanto Irene Montero como Yolanda Díaz, el propio IZ, ¿qué se puede decir de todo este caso? Bueno, pues yo creo que era lo lógico dentro de lo que ella dice, si ella se siente, porque es la que tiene que sentirse, se siente agredida y entiende que ha habido una agresión, pues así presenta la denuncia y serán los tribunales los que decidan hasta dónde es así, no es así, etcétera. Yo, sobre todo, que hasta ahora estábamos hablando de impresiones, por decirlo así, y ahora van a ser los tribunales. Yo, desde luego, a mí me lo he dicho mucho, que el comportamiento de Rubiales me parecía absolutamente impresentable, por supuesto, ese, como otros comportamientos, creo que hace años que no debía estar en la federación, ha sido un protegido de Pedro Sánchez y en este momento Pedro Sánchez lo ha dejado caer, pero también es así. Así es. Otra de las noticias es que Meritxell Batet deja la política, que, bueno, pues ha sido la presidenta del Congreso en la pasada legislatura, no sé si le quiere mandar un mensaje. Bueno, acabo de leerlo ahora, ¿no? Me imagino que habrá que saber, que es decir, cada uno tiene sus motivos, desconozco cuáles son, ¿no? Me imagino que serán motivos, al final, de orden personal y que entiendes que acaba un proceso y, bueno, pues como todo el mundo, ahora se le verá lo que hizo cosas como presidenta, que no eran las más acertadas, se puede decir así, yo debo reconocer que desde el punto de vista personal no tengo con ella ninguna queja, sino todo lo contrario. O sea, en todo momento ha sido perfecta, o sea, más aún, bastante amable, por decirlo así, en su comportamiento conmigo y, por lo tanto, yo en ese sentido, pues le deseo lo mejor, ¿no? Como a cualquier persona que haya estado en un cargo y que haya sido, es verdad que ahí está lo que ha hecho, es decir, que podrá seguir juzgando lo que hizo bien y lo que hizo mal, que hay cosas que, desde luego, yo creo que las tenga que haber hecho de otra forma, ¿no? sobre todo, el no estar a disposición del gobierno con tanta pleitesía, por decirlo así. Carlos García Ganero, muchísimas gracias por dar la cara en la burbuja de Prevista Digital, de verdad, se lo agradezco. Muchas gracias a vosotros. Gracias.